Yo fui a Guatemala y como me gustó, es tan bonita y toda la gente es tan amable y la vida es tranquila y todo. Conocí a todos tipos de personas, yo tenía un vida tan bello, te lo juro, vive en Guatemala y Centroamérica. Guatemala, es tan bonita, es tan bonita, es tan bonita. Guatemala, 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 es tan bonita.